¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Norma! ¿Qué lugar es este? ¿Dónde me trajiste? ¡No sé! Pero bonito ambiente, ¿no? ¡Ay, a mí no me parece! ¡Pero mire, nada más, ¿a quién tenemos aquí? ¿A mi hermanita y a mi vecino? ¡Qué importante! Y tú, seguro que la vieja te mandó a seguir Para que sepas, hemos venido por nuestra cuenta Ah, ya, ya caigo Es un Lady's Night, mujeres solas Así es Perfecto, a buen entendedor, pocas palabras Y si mula Pero atrás hay dos Tipos que nos están mirando ¿Dónde? Ay, pero si nos están mirando Hace tiempo que no me sucedía algo igual A mí nunca ¿Y compadre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿En la noche? Oye, ¿tú no estás conversando comienes? ¿Ah? ¿Ajá? ¿Tú conoces? Pues sí, fíjate que sí ¿Qué tal son, ah? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal son? Mira, a mí me parece, chuchera Que estas dos entran a todos ¿Sabes? ¿Qué sobra? ¿Estás visto? Me parece Claro Allá Aquí, mi compadre Ahí están las gorditas Las carnosas ¿Sabes? Ah, depravadito el pelucón Vamos tanto como eso Mira pues Mira, la otra Esa que está ahí El cabello corto Uf, tiene una cara de tramposa Que no sabes, ah Y ahorita, hablamos, chuchera ¿Vas? Sí ¿La vas a hacer ahí? Claro La gordita ¿Ah, sí? La gordita Dime Oye ¿Qué crees? ¿Que atraquen? ¿Que atraquen? Que sí, ¿no? Que atraquen, ¿no? Ya, ya, ya Que atraquen Mira, compadre Va a estar bien difícil Que atraquen la flaca de ahí ¿Pero y por qué, chuchera? ¿Cuál es el problema? ¿Saco o qué? Sí, dime, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esa flaca que está ahí Es mi hermana ¡Chucha! ¡Fuera! 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 Ya, se rompía, más y más Ya, trae consumas Su ro datumiz willorder Quiero su cura Que untara Escobras chocalates Ya le gusta ¡Muchas gracias! Una preguntita, perdón. ¿Tú piensas que te tienes un poco, no? ¿Sí? ¿No tienes un poquito que se me secó la vaca? ¿No? ¿No? Mira, no veo. Yo simplemente abierto. Una vez, tú también. Una vez. Qué vergüenza, oiga, qué vergüenza. No te preocupes, hermanita. La primera vez es así, después ya costumas. Suéltame. ¿Cómo estás? Dame tú a dentro. ¿Y la gordita? ¿Dónde está esa gordita? Ay, que me disculpe. Es que lo que pasa es que tuve que ir al baño y que apenas lo vi. Ya, sube, sube. No hay problema esto. No hay problema esto. ¿Aló? ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Tomó un accidente? ¿Ah? Ah, no. Seguro que no tuvo plata para pagar la cuenta de la gorda. ¿En la comisaría? Ay, no, mamá. ¿Qué estás haciendo ahí? Ay, papi, ya me puedo ir a dormir. No. Mientras no venga tu tía, tienes que ser solidaria con nuestra preocupación. ¡Ahí está! ¡Ya llegó! ¡Por qué! ¡Venga, ven, ven! No es la bebé, es la vieja. ¿Qué me habla de idiotices? Acaba de llamar mi Carmencita. Sí. Ella, mi Enriquito y su hija Norma están en la comisaría. ¿En la comisaría? Sí. Y seguro que están ahí por algo que hizo Norma. Pero, ¿mi hijita? Sí. No, no, no puede ser. Hay que ir, hay que ir. Yo me voy a cambiar. Sí, sí. Anda, papá. Cámbiate. Bueno, yo también ni crea. No sabe cómo estoy temblando yo acá. Fíjese la hora que es. Oiga, no me gusta gracia por dejarme llamar, ¿eh? No tiene por qué, señora. Ay, gordita, ya les avisé. Ay, qué bueno. Porque mi papi tiene muchas influencias y él nos va a sacar así de rápido de aquí. Quiquito, hermano, ¿de veras que te has peleado con esos matones para defendernos a nosotras? Claro, pues... ¿Y ustedes qué hacen aquí? Armando, viviste a sacarnos. No exactamente. Ay, señor policía, le digo que es un equívoco. Yo solamente he pasado por ahí. No hay más gente. Norma. Norma. Ay, Norma, tengo el brazo adormecido. Ay, ay, ay. Ay, chicas. ¿Saben qué me haría bien en este momento? Que alguien me abrazara fuertemente. ¡Fuera de acá! ¿No creas que porque estoy aquí es porque me agarraron porque tenía tacones? ¿Ah, no? No. Yo solo estaba ahí de mirón, viendo como a dos amigas le arranchaban fuertemente las pelucas. Ay, la pocha, terrible. Enseguida vino la policía y me agarraron. ¿Por qué? Porque no podía correr. Un estilista de mi prestigio, encerrado por un crimen que no cometió. Soy, soy como el fugitivo. Ya quisieras parecerte al fugitivo y el fugitivo era hombre. Qué amor para chucar. Gordi. Aún no me asistió cómo llegaron hasta aquí. En camión. La camioneta se me logró. Es que no era muy resistente. Ay, Gordi, eso no fue lo que te pregunté. Bueno, resulta que fuimos a un pub. Se armó un bolondrón y es por eso que estamos aquí. Ay, belleza. No me digas que estás buscando a hombre. Me estás haciendo caso ya. Oye, yo no estoy buscando nada. Absolutamente nada. Primera vez después de muchísimos años que salgo y me sucede esto. Pero no te preocupes, Carmencita, que estoy segura que la próxima vez nos sale mejor. Ay, banco amigo, ¿eh? Banco amigo. Vamos a estar de moto por su puesto. Vamos a estar de moto. A ver, ¿qué es lo que quieren? Mire, mi general. Ah, mayor. Mayor. Bueno, mi mayor. Bueno, yo le voy a explicar. Sabe usted, mire, mi hermana y los hijos de la señora aquí presentes son gente honrada, gente honesta. Gente honrada. Así es. Gente honesta, claro. Bien. Yo me responsabilizo por ellos. Ah, usted se responsabiliza por ellos. Claro. Están aquí por pura casualidad. Ah, por pura casualidad. Pues déjeme decirle que lo siento mucho, pero no los puedo soltar sin antes hacer las investigaciones de ley. Yo no puedo soltar a un tipo sin saber si es inocente o culpable. Pero es que... ¿Qué? 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 Déjame. Yo lo voy a arreglar. Perdón, mi comisario. Yo tengo muchas influencias en la policía. Conozco muchos amigos que ahora están arriba. Señor comisario, ¿por casualidad conoce usted al general Tocornil? Tocornil, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo conoce? Sí. Fue una persona muy querida en la institución. ¿Fue? Papá, ya fue. Sí, pero no importa. Conozco otro que... Mayor cuerpo. Y entonces, dígame, ¿usted conoce al general Pozo Pozo? ¿Pozo Pozo? También. También. También murió. No te preocupes, hijo. Tengo uno tercero bajo la manga. Ahora vas a ver. No fallamos. Señor comisario, ¿conoce usted al general Lirón, Lirón? Lirón, Lirón. Lirón. Murió. Se me acabaron las influencias. Lo único que le falta por irse es a usted, don Simeón. Las damas primero, señora. ¿Simeón? ¿Simeón? ¿Simeón, Simeón Reyes? Sí, todavía Simeón Reyes. ¿Usted Simeón Reyes? Sí. ¿Cómo no se acuerda de mí? No. A lo mejor es un hijo que no firmó. Señora, por favor. Don Simeón, yo soy Alberto. Alberto. Alberto Villanueva. ¿Cómo? ¿No se acuerda? Betito. ¿De la misma cuadra? Claro. ¿Al lado de la funeraria? El gordito. Exacto. El hijo de la señora que freía camotes. ¿Y chicharrones? Claro. Sí. Sí. ¿Lo reconoce? ¿Nariz de gancho? ¡Nariz de gancho! Yo no sé quién te puso, hermano, yo te acuerdo, pero de ombligo. Mira, ahí los tienes. Sanos y salvos. También, a ver, atención con los nombres que salen. Norma Reyes, Carmen Palacios y Enrique Palacios. Afuera con todo. Gracias, Fernando. Y era hora que llegaras, idiota. Hermanita. Bueno, bueno, bueno. A mí en realidad no tiene nada que agradecerme, sino a mi papá, que fue el gestor de todo. Mamá, ¿ya agradeciste a don Simeón? ¿Por qué? Si no hizo nada. Mamá. Señora, la estoy esperando. Gracias. No hay de qué. Bueno, vámonos, 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 porque Lucita nos está esperando en el carro. Este... Gracias. Pero lo mismo, papá, cuando quieras, no, no. ¡Renato! ¡Renato! ¿No crees que te estás olvidando de algo? ¿Lo conoces? Bueno, un poquito nomás. ¡Ay, Renato, por favor! También él. ¿También? Ya, fuera. ¡Corre, hermano! ¡No me digas! ¡Viste de mi boca! ¡Gana! ¡Gana! ¡Viste de mi boca! 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 Gracias.